Hola amigos, bienvenidos a TopFudso, donde te presentaremos en este video las noticias más interesantes de esta semana en el fútbol mundial, así es de que, comencemos. Comenzamos con las mejores noticias en la semana. Iniciamos con que la Juventus confirma su segundo positivo por COVID-19. Malas noticias para Pirlo que tiene otra baja tras confirmarse el positivo por COVID-19. La Juventus hizo público un comunicado oficial en el que detalla que durante los testeos realizados por el protocolo vigente, el futbolista colombiano Juan Cuadrado resultó positivo de COVID-19. El futbolista es asintomático y ya se encuentra en aislamiento. Además del español Morata por lesión, el colombiano se suma a la baja por coronavirus de Alexandro, que aquí en tu canal Fudso te notificamos su aislamiento por COVID-19, apenas confirmado hace unos días, por lo que Juventus suma dos bajas en poco más de dos días. Ahora con otras noticias, Carles Aleña ha cedido al Getafe hasta el final de temporada. Barcelona y Getafe han hecho oficial la sesión del canterano de Barcelona para la segunda mitad del año. El conjunto azulón se hará cargo de toda la ficha del futbolista Cule, mientras que el comunicado oficial no hace alusión a una opción de compra en el contrato. Es la segunda sesión de Aleña que no contará porque con Valverde fue borrado, no llegó a coincidir con Setién y tampoco ha tenido el respaldo de Koeman. Por su parte, el Getafe se agencia a un centrocampista de un perfil diferente a lo que ya tiene en la plantilla. Pero ahora, con otras noticias, Ustari se une a la lista de regalos de Leo Messi. El portero del Pachuca recibió un presente del astro argentino, siguen los regalos por parte de Leo Messi, tras convertirse en el máximo goleador en un solo club. Récord que le pertenecía al Rey Pelé de Brasil y que se atribuyó a la victoria entre Valladolid para sumar 644 anotaciones. El argentino, en colaboración con la cerveza Budweiser, envió una botella conmemorativa a los porteros que contribuyeron a su logro por cada gol que les marcó. Entre ellos se encuentra Oscar Ustari, actual guardameta del Pachuca de México, a quien superó durante su estancia en el Getafe. El 12 de septiembre del 2009, el arquero argentino publicó su regalo en su cuenta de Twitter con un mensaje, el cual citó, sutil forma de recordarnos que fuimos víctimas del poderío del amigo Lionel Messi. Pero ahora, con otras noticias, iríamos a la liga inglesa, donde el Liverpool no renueva a Wijnaldum. Y es que Wijnaldum rechazaría la renovación hacia el Liverpool. El centrocampista decidió no renovar contrato con el Liverpool y quedará libre al concluirlo. Wijnaldum, futbolista de Liverpool, fue uno de los candidatos que sonó para fichar por el Barcelona. Pero la situación financiera del Barcelona frenó su fichaje, jugador que era a petición de Ronald Koeman. Al no llevarse su fichaje por el cuadro culetoda, parecía indicar que renovaría con el Liverpool. Ya que su contrato termina a final de la actual temporada, por las últimas informaciones, han comentado que el centrocampista habría rechazado una extensión del contrato. Ya que el deseo de Wijnaldum de caer al Camp Nou ha sido muy interesante, por lo que quedaría como agente libre. El portal Todo Fichajes ha señalado que el jugador de Países Bajos verá con buenos ojos el vestir la playera del Barcelona. Wijnaldum, que cuenta con 30 años de edad, pieza fundamental para el director técnico Jurgen Klopp, ya es libre de negociar con cualquier club. Como consecuencia de su actual equipo, el no renovarlo, y el no pudieron llegar a un acuerdo de renovación que daría como agente libre. Una vez que el Barcelona tenga nuevo presidente, habrá que ver si el club se lanza para fichar al centrocampista, y si la economía del club permite asumir el fichaje del de Países Bajos. Ahora con otras noticias, Zinedine Zidane se encuentra en cuarentena por contacto con un positivo de COVID-19. El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, se encuentra actualmente aislado y en cuarentena luego de tener contacto directo con un positivo por COVID-19. Las posibilidades de no estar presente ante el partido contra Osasuna podrían ser muy altas. De acuerdo con la información publicada en el programa Jugones de la Sexta, el entrenador no participó en la sesión de esta mañana, ya que se esperan los resultados de la prueba de PCR, a lo que se sometió Zinedine Zidane, así de que se espera que dé negativo en las últimas horas. Inicialmente el francés dio negativo en la prueba rápida de antigenios, pero aún debe esperar el resultado del examen PCR a profundidad, test que podría revelar si está contagiado o no. Debe esperar un resultado negativo sobre esta prueba. Aún y de manera hipotética, si Zinedine Zidane diera negativo, las normativas sanitarias de la liga exigen esperar tres días hasta someterse a una nueva prueba y confirmar el negativo. Ahora con otras noticias, la Liga MX forma una alianza con Tecate de cara al Guardianes 2021. La temporada del fútbol mexicano y la Liga MX forma una alianza con Tecate de cara al Guardianes 2021. En conferencia de prensa dieron a conocer detalles sobre esta alianza, en donde Tecate se convierte en el patrocinador oficial de la Liga MX. El presidente ejecutivo de la Liga MX, Michael Arriola, y el director de la marca Tecate, Lino Villarreal, se mostraron muy contentos por este convenio que será multianualmente. En este evento también dieron a conocer el video titulado México, la cancha más grande del mundo, en donde se ejemplifica lo que significa el fútbol para nuestro país. Este spot publicitario resulta muy emotivo y se mostraron detalles de lo que significará este patrocinio en el fútbol mexicano. Este convenio incluye el uso publicitario de los logotipos, además de presencia en partidos de las temporadas, cleopsura y apertura femenil y la Liga de Expansión, en donde tendrán los mismos beneficios también de la primera división. La marca Tecate no dejará de patrocinar a otros equipos, pese a que sea el patrocinador oficial de la Liga MX. El alcance beneficiaría a los aficionados que vivirían experiencias inéditas, ya que habrá posibilidad de bajar a la cancha en ciertos partidos, y también podrán ingresar a una zona de Hospitality. Muchas gracias por ver el video y no olvides que te traeremos semana a semana las noticias más interesantes del fútbol mundial. Así es de que hasta la próxima.